Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Y por otro lado tenemos un mercado de productores de Asaja que trae a la ciudad lo mejor del sector primario. En nuestra sección Hablamos de Sanse tenemos a Nuria Castro con nosotros que es concejal de consumo en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Buenos días Nuria, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Me gustaría que empezásemos hablando del mercado renacentista que se celebra los días 26, 27 y 28 de abril en los alrededores de la Plaza de Toros. ¿Qué podemos encontrar en este mercado? Bueno, pues en este mercado vamos a encontrar muchísimas cosas. Hemos preparado talleres para los más pequeños que tendrán lugar durante el sábado y el domingo en horario de la mañana a una del mediodía y de seis a ocho de la tarde. donde va a haber creación de máscaras renacentistas, creación de coronas de flores, pintacaras, modelado en barro, taller de pintura y dibujo, taller de reciclaje, taller de origami, mosaico. Muchas cosas que a los niños les va a encantar y todo enmarcado en la época del Renacimiento. También va a haber pasacalles, va a haber espectáculos de fuego y circo durante los tres días en distintos horarios. Ritmos del Renacimiento, espectáculos en las alturas, un montón de talleres y de diversión para niños y grandes. Aparte de los puestos, por supuesto, de venta de productos artesanos y de alimentación. Algo que siempre es muy atractivo ver en estos mercados de época esos productos y todas las actividades que hay para tener a nuestros pequeños entretenidos. Pero también tengo entendido que entre todas esas actividades va a haber también pases teatralizados para amenizar un poco lo que es la visita al mercado, ¿verdad? Sí, eso es. Los pases, las teatralizaciones las ha montado un grupo, el Grupo de Teatro Musical de San Sebastián de los Reyes. Ellos mismos han escrito el libreto, todo ambientado en lo que fue la fundación del municipio. Va a haber cuatro pases durante la jornada del sábado y la jornada del domingo en horario de 11 de la mañana, 1 de la tarde, 5 y 8 de la tarde. Pues ya saben, márquenlo en sus calendarios, como decimos, del 26 al 28 en los alrededores de la Plaza de Toros, si no me equivoco. Y también este fin de semana comparten tiempo y espacio el otro mercado que tenemos en nuestra cita, que es el mercado de productores Asaja, de la mano de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y Ganaderos. ¿Qué vamos a poder encontrar en este mercado, Nuria? Pues en este mercado vamos a poder encontrar productos de la Comunidad de Madrid, productos que vienen directamente desde los productores al consumidor. De hecho, el lema de este mercado es del campo a tu plato. Y es así, no hay intermediarios. Vamos a intentar que se fomente el consumo de productos del sector primario generados en la Comunidad de Madrid, donde vamos a poder encontrar mieles, aceites, vinos, quesos, carnes, frutas y verduras de la Comunidad de Madrid. Y concretamente, y yo estoy muy contenta por ello, hay dos productores locales que van a estar en este mercado de productores, que es la finca Monjarama, que es famosa en toda la región por las fresas que tiene y los derivados de las fresas que producen, y el Jardín de Sanse, que son unas productoras locales de verduras y hortalizas de temporada, en una huerta que tienen que es 100% ecológica. Pues ya lo saben, si desean encontrar productos que no son tan fáciles de adquirir en los supermercados tradicionales, o incluso esas verduras y frutas con verdadero sabor a campo, ya saben que tienen que acudir el sábado 27 de abril a la Plaza de Toros, la tercera, y así compaginar un mercado con el otro. Lo mejor de lo que tenemos actualmente en el campo, y lo mejor del Renacimiento y la fundación de San Sebastián de los Reyes, es que si no me equivoco ambos mercados están dentro de esa programación del 532 aniversario, ¿verdad? Sí, está todo pensado para que esté dentro de la programación del 532 aniversario de la ciudad, de la Fundación de San Sebastián de los Reyes, que el día ácido es el día 2 de mayo, que es cuando realmente se cumple el aniversario. Pues nosotros ya lo hemos marcado en el calendario, vamos a recordar las fechas y el lugar para el mercado de Renacentista, del 26 al 28, en las inmediaciones de la Plaza de Toros, y el día 27, el mercado de productores Asaja, también en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes. Nuria Castro, concejal de Consumo del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, muchísimas gracias por atender nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por haceros eco de las noticias, de esta observación de los Reyes. Gracias, hasta ahora.